Venga, estamos con Vieto. Vieto, enhorabuena por el triunfo. Felicidades. Gran Atlético hoy, ¿no? Victoria cómoda y jugando muy bien al fútbol. Sí, bueno, era importante ganar este partido para ratificar lo que se hizo en el Bernabéu. Así que, bueno, estamos muy contentos. Descansaremos en estos días para afrontar el partido que viene. Sobre todo es que se ha visto que habéis estado cómodos, ¿no? Se os ha visto disfrutar en el terreno de juego. Sí, ha sido un partido en el primer momento complicado. Después, luego en el segundo, pudimos encontrar otro gol. Que, bueno, eso ya un poco más... nos dio un poco más de poder y de poder terminar el partido. Para ti también importante jugar 90 minutos, hacerlo bien. Te ha faltado el gol, ¿no? Sí, siempre quiero jugar, quiero sumar minutos y ayudar para el equipo. Se te ha visto bien cómodo, girándote. No sé si ha sido uno de los mejores partidos de Vieto con la camiseta del Atlético de Madrid. Sí, bueno, poco a poco voy encontrando el nivel que di la temporada pasada. Así que, bueno, me pone muy contento en lo personal y quiero seguir así. El equipo sigue creciendo. El equipo está a 5 puntos del Barça. ¿El equipo va a seguir luchando hasta el final por ese título? Sí, seguro. Seguiremos luchando hasta el final porque esto es el Atlético y es así la vida del club. Así que daremos pelea hasta el final. Lleváis nueve días muy intensos jugando contra el Villarreal, jugando contra el PSV, jugando contra el Madrid. Voy aquí contra la Real. Llega el Valencia. ¿Cómo estáis cansados? Se nota mucho el cansado de estas alturas de temporada. Sí, no, el equipo está bien. Parece que mientras más seguido nos toca jugar, mejor lo hace el equipo. Así que, bueno, iremos a Valencia y no es una excusa lo de los partidos. Así que, nada, trataremos de dar el máximo contra Valencia, sacar un buen resultado y luego tendremos una semana para recuperar. Bueno, pese a todo el míster ha dado descanso y a pesos pesados, ¿no? El partido va tan cómodo que ha podido descansar un poco Gabi, Griezmann, también Godín. Sí, es bueno eso, que hayamos podido dominar el partido para que esos jugadores, que son los que más minutos suman, hayan tenido un rato de descanso. Una pregunta sobre Godín. ¿Cómo está? Hemos visto que se retiraba con un vendaje. No, bien, no tiene ningún problema. Muchas gracias, Vieto. Hasta luego. Bueno, aquí estamos con De la Bella. De la Bella, valoración, sensaciones después de esta derrota aquí en el Calderón, donde no se ha visto la mejor real de la temporada. No, no podemos estar satisfechos. Yo creo que hemos entrado mal al partido. El equipo se ha sentido dominado por el ritmo del Atlético de Madrid. Ellos tienen un centro de campo muy poblado y por ahí nos han cogido, nos han ganado el terreno. Y ya después del 1-0 creo que nos hemos empezado a sentar en el campo. Hemos acabado bien la primera parte, pero ese gol tempranero en la segunda parte nos ha feniquitado. ¿Por qué esa imagen de la Real? Sobre todo esos primeros 20 minutos donde prácticamente no conseguíais dar dos o tres pases, cuando sois un equipo que últimamente estáis tocando mucho y bien. Sí, el míster es lo que nos pide, intentar sacar el balón controlado desde atrás. La presión del Atlético de Madrid es fuerte. Jugando fuera de casa no es fácil también. El equipo no se ha sentido a gusto en ningún momento. Y bueno, pues pasar página porque hoy se han cometido errores y no pueden volver. Y ese gol nada más arrancar la segunda parte, ¿a qué es debido? No sé si es una falta de concentración, tensión, una jugada esporádica, porque no es la primera vez que os pasa que nada más arrancar un segundo tiempo, encajar muy rápido. Sí, ha sido una jugada esporádica. Bueno, si hubiese acabado fuera, no hubiese entrado, pues hubiésemos seguido vivos en el partido. Un resultado corto, 1-0, pero ese gol, pues pienso que nos ha hecho mucho daño y ya a partir de ahí el Atlético tenía el partido controlado. Muchos cambios en el equipo también, muchas rotaciones, mucha variante. ¿Lo ha notado eso el equipo? Sí, puede ser. Están jugando compañeros, hoy le ha tocado a otro, pero pienso que al final la plantilla tiene nivel para afrontar todo tipo de partidos. Pienso que el míster por ahí quería dar descanso a algunos jugadores y las rotaciones cuando son convenientes son buenas también. Próximo rival, Levante, venías de una racha fantástica, con cuatro victorias, un empate. Imagino que hay que cambiar el chip y pensar en la próxima jornada. Sí, está claro. Es una semana corta donde en cuatro o cinco días vamos a tener otro partido en casa contra el Levante, que es un equipo que está en una zona peligrosa de la clasificación. Y bueno, el equipo se tiene que hacer fuerte. Venía de una línea muy buena, lo de hoy no lo tiene que estropear. Y ya la última, ¿qué te ha parecido el Atlético de Madrid? ¿Lo ves con opciones de disputar el título al Barça? El Atlético de Madrid está fuerte, no solo este año. En los últimos años está rindiendo a gran nivel. Es un equipo que todos los años, todos los jugadores dan el máximo que tienen dentro. Y bueno, pues será difícil porque el Barcelona está a un nivel muy superior del resto, pero bueno, seguro que se lo ponen complicado hasta el final. Hablando de la Real, vuestro objetivo. Ahora estáis en una zona intermedia. ¿No pasar apuros, soñar con Europa? Nos gustaría no quedarnos en una zona de nadie, sino el poder ilusionarnos con engancharnos un poco a los puestos, a ese séptimo puesto también, que da opciones con dos previas. Pues que esos cuatro o cinco partidos últimos tengamos algo en juego todavía. Muchísimas gracias y suerte. Vale, gracias. Muchas gracias. Ok, con Miquel González, Miquel, sensaciones después de esta derrota aquí en el Calderón, en un partido en que no se ha visto la mejor Real, ¿no? No, no, está claro, todo lo que queríamos hacer no hemos hecho, enseguida se han puesto por delante y luego ya al empezar la segunda parte enseguida han matado el partido, ¿no? Yo creo que ese segundo gol te termina por matar, ¿no? No hemos estado bien, no hemos hecho lo que queríamos, no hemos mantenido el partido vivo y no te vas con buenas sensaciones. Veníais de una muy buena racha de resultados, cuatro victorias, un empate, jugando bien además. ¿Por qué este cambio que le ha pasado hoy al equipo? ¿Más mérito del Atleti? ¿Ha sido cosa vuestra? Bueno, yo creo que tenemos que seguir por esa línea, ¿no? No te sabría decir una cosa, creo que el análisis que te he hecho puede ser, ¿no? Puede ser parte. Al final ellos también se cierran bien, juegan bien y cuando el partido lo matan tan pronto y tan fácil pues es difícil hacerles daño, cogerle entre líneas, se repliegan bien y no hemos sabido hacer el juego que queríamos hacer, ¿no? El míster ha hecho muchos cambios, también algunas bajas que teníais por lesiones, tarjetas, etc. ¿Eso también ha podido influir en que no se haya visto la mejor real? Bueno, no, yo creo que al final todos los que estamos disponibles en la plantilla estamos para jugar y si el míster votó por la alineación es la que mejor pensaba. Yo creo que eso no es ninguna excusa, ¿no? Bueno, hay que pensar, imagino que futuro, próximo rival, levante, levantar la cabeza y volver a coger la racha, ¿no? Por supuesto, creo que el domingo tenemos otro partido que ganando nos ponemos bien y terminamos bien la semana y bueno, sabiendo que hoy no hemos estado bien, pero tenemos que cambiar el chip y jugamos en casa contra un rival que vendrá necesitado y a por ellos. Ya el último objetivo de la Real, estáis un poco en zona de nadie, mitad de la tabla, cómodos, ¿queréis ese séptimo puesto que puede dar opción a Europa League? ¿Cuál es el objetivo real? No creo que estemos cómodos, ¿no? Nos ha costado mucho coger una buena dinámica, como has comentado tú, de cuatro partidos seguidos ganados, uno empatado y yo creo que nos ha costado mucho, nos ha costado hasta febrero, no hemos cogido y no estamos para nada como para estar cómodos, cuesta mucho coger esta dinámica y no la podemos dejar soltar así de fácil, ¿no? Y nuestro objetivo es el siguiente, es el que tenemos que ganar y veremos la semana con más positivismo, ¿no? Muchísimas gracias, Miquel.